Hola, mira que entretenido, carritos de cuncuna, que vamos a echar una carrera, estamos en los Juegos Olímpicos de las cuncunas, mira este es verde, mira es un carrito de madera, es una cuncuna, te lo estoy mostrando, este es rojo, es muy bonito, mira la cara, este es amarillito, mira, mira como están hechos. Es un carrito de cuncuna especial para niños arriba de 3 años, mira, mira que entretenido, va a echar competencia ahí, el niño tiene una amarrita y los tira, vamos a echar una competencia. Esto es los Juegos Olímpicos, acá en la tienda Tocobaru, tenemos el verde, el rojo y el amarillo, cual ganará, cada carrito sale 6 mil pesos, y especial para los niños, es muy divertido, mira, tienes pato y todo, lo andas trayendo, mira, y tiene una tirita y tú lo puedes tirar. Cada carrito de cuncuna sale 6 mil pesos, ya, vamos a echar una competencia ahora, esto es los Juegos Olímpicos de la tienda Tocobaru, por cual apuestas tú, por el verde, por el rojo o por el amarillo? Yo apuesto por el rojo, vamos a ver quién gana, carrito de cuncuna, vamos a ver, 1, 2, 3, vamos, oh, si quiero echar el verde, vamos, mira, mira como funciona, mira, precio siempre he tenido para los niños, divertido, vamos a buscar el otro carrito. Voy a apagar la vuelta, si da vuelta, entretenido, ahí hasta quedó el otro rezagado, vamos a ver, vamos a hacer funcionar a uno, vamos a ver como funciona, mira, mira que entretenido, ¿te fijas? Entretenido, me encantan los juguetes, me vuelve a mi niñez, y te está mirando, te mira, carrito con cuna, a 6 mil pesos en la tienda Tocobaru, perdió el verde, pero aquí nos vemos, mira, lo voy a tomar, mira, son muy grandes, es de madera, es precioso, vamos a ir al otro que quedó rezagado acá, tuve que correr las cosas de mi casa para poderlo hacer funcionar, mira que es divertido el rojo, también es grande, mira la cuncuna, todo de madera, bien hecho, bien terminado, especial para que el niño lo tire y se entretenga, si sales al parque, a la plaza con él, o con ella, mira, mira los carritos con cuna, mira como están hechos, son hechos a mano, y todos son de madera, mira los carritos, precioso, precioso, me encantó, me encantó, me encantó el carrito con cuna, cada uno está a 6 mil pesos, y lo encuentras en la tienda Tocobaru, me encantó, me divertí harto, nos vemos, las de la tienda Tocobaru, las de la tienda Tocobaru, a las de la tienda Tocobaru, Gracias.